Urgente. Nueva jubilación. La ANSES definió criterios para determinar la vulnerabilidad social. Esto lo ha hecho en el marco de la Ley 27.675 la cual crea una nueva pensión no contributiva. Dicha normativa declaró como interés público brindar una respuesta a personas infectadas con VIH, hepatitis virales y otras infecciones. La Ley 27.675 realiza la creación de una nueva PNC por HIV y o hepatitis. De esta forma se brindará una ayuda económica para aquellas personas que están infectadas con estas enfermedades. Su otorgamiento se hará solo a aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad social y económica. Para la puesta en marcha de esta medida, se creó el régimen de jubilación especial. El nuevo beneficio se otorgará en carácter no contributivo y será vitalicio. Su monto será equivalente al 70% de la jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino, de este modo se irá ajustando por la Ley de Movilidad. Desde marzo, su importe será de 41.065 pesos. Este sector también recibirá el bono de 15.000 pesos, por lo cual el monto total será de 56.065 pesos. Los requisitos para la nueva PNC, son que el solicitante no puede tener ingresos mayores al salario mínimo vital y móvil. Los ingresos del grupo familiar deben ser de hasta un salario mínimo y el beneficiario debe estar infectado con VIH y o hepatitis B o C, en este último caso, tiene que condicionar la vida o generar impedimentos. Gracias por ver el video.